Estamos actualizando algunos aspectos muy importantes que urge que en Sinaloa se consoliden. Voy a tocar, por ejemplo, uno de los puntos que viene siendo la reducción de costos de producción, donde ya muchos productores ya están trabajando en ello y se está demostrando que se reducen enormemente los costos con una tecnología o con un equipo de trabajo donde esté la siembra directa, la compra de semillas consolidadas, la compra de insumos.